...el próximo Consejo de Gobierno va a venir la ITI de Jaén... ...que saben que son dos provincias andaluzas que van a contar con una ITI... ...tanto Cádiz como la ITI de Jaén, perdón... ...en la ITI de Jaén viene el desarrollo de la metodología de la gobernanza... ...de cómo se van a incluir zonas que lo necesitan... ...especialmente por ejemplo Linares aparece ahí... ...y hay 84 municipios entre ellos Linares o Andújar... ...que están por encima, hay varios municipios de la provincia de Jaén... ...que están por encima de esa tasa de desempleo... ...que van a recibir un 10% más de fondos... ...concretamente me preguntaba por Linares... ...Linares va a recibir dos millones y medio de euros en planes de empleo... ...en la ITI lleva una parte importante... ...de los casi 20 millones de la provincia de Jaén... ...a día de hoy que serán más en los próximos días... ...pero lleva dos millones y medio Linares... ...en la ITI como digo, tiene una parte importante también... ...de trabajo sobre el municipio de Linares... ...y estamos trabajando junto todas las administraciones... ...en el tema del parque empresarial... ...y en todos los recursos productivos que hay allí... ...en el tema de la política de la política de la República... ...y en todas las administraciones... ...y en el tema de la política de la República... ...y en los primeros datos de la República... Gracias.